¿Uno? ¿Adi? ¿Cómo te llamas? ¿Quinto? ¿Te cansaste mucho? Me pasé. Me lo he pasado muy bien. ¿Te has pasado muy bien? ¿El año que viene vuelves? Sí. ¿Seguro? ¿Y a Inara? ¿Qué tal te lo pasaste? Bien. Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó del día de hoy? Medallas. Medallas. ¿Sí?